Más de tres millones de pesos se requieren de inversión para rehabilitar la fachada principal del Instituto Tecnológico de Saltillo. El miércoles de la semana anterior, por las lluvias registradas y la falta de mantenimiento, colapsó parte de la cornisa y la entrada principal se encuentra cerrada y acordonada como medida de protección a alumnos y maestros. Nosotros ya hicimos un presupuesto, un catálogo de conceptos que incluso lo mandamos al centro histórico y estamos esperando que el director o el coordinador del centro histórico de Saltillo nos validara los conceptos porque es una obra, un edificio catalogado con valor histórico y requerimos la validación o la dictaminación del centro histórico. Yo hablé con él después de que sucedió eso en el edificio y me dijo, sí, dame oportunidad de ir a hacer una nueva valoración ahora con lo que sucedió, los desprendimientos y nos coordinamos para actuar, actuar en consecuencia porque el director del Instituto Tecnológico nos había comentado que él tenía recursos que estaban nada más definiendo el monto para aplicarlos en la restauración de la fachada. Sí hubo una reunión en donde el señor gobernador ofreció lo que es la fachada principal, hacer algunos arreglos, pero por lo mismo estábamos en espera de la validación del centro histórico. Es por las condiciones de que no han tenido mantenimiento por mucho tiempo, incluso nosotros tenemos un presupuesto por tres millones de pesos para lo que es la restauración de la fachada principal. Añadió que esta semana esperan contar ya con la validación y precisar cuáles son los trabajos a realizar para empezar a trabajar en la fachada del edificio. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja informó Eduardo Hernández.